¿Te sentiste de nuevo de titular de arranque en un partido bastante duro, como se vio que se definió al final? Sí, sí, creo que por ahí demoramos más de la cuenta en terminar de cerrarlo, pero bien, creo que en general el equipo se sintió bien, se sintió cómodo y pudimos hacer un buen partido, creo yo. ¿Pudimos mantener y demostrar de nuevo a principio del partido un poco más de volumen de juego? Sí, que es algo que por ahí nos venía faltando, que era una deuda pendiente entre nosotros mismos, saber que teníamos que levantar en ese sentido y por suerte lo pudimos hacer, sobre todo en el primer tiempo. Sí, sí, creo que partidos que también estábamos en ventaja y nos costaba cerrarlo y terminábamos muy atrás, creo que esta vez fue distinto, más allá de que sufrimos hasta lo último, pero creo que generamos ocasiones a pesar de que ellos se venían y tuvimos varios contragolpes como para liquidarlo antes. ¿Vos cómo te sentiste jugando como volante por izquierda? Bien, bien, me sentí cómodo, creo que en general el equipo anduvo bien, entendió cómo había que jugar el partido y fue importante haber ganado. La dupla, digo, que hicieron por la banda izquierda con el Piri Banchoni, se veía que a veces se relevaban, iban cambiando, a veces vos lo cubrías como lateral. Sí, sí, porque bueno, así él también se puede liberar con total tranquilidad y creo que es una de las funciones que tenía que cumplir yo. También en pasos del partido, también se veía como que estabas con doble 5, puede ser con Ledesma y lo ayudabas. ¿Cómo viste al capitán que le tocó hacer en este partido? Bien, la verdad que el Lobo creo que tuvo un muy buen partido, creo que jugó muy bien. Y sí, es tratar de ayudarlo, no dejarlo solo a la recuperación, porque si no se hace muy ancho la gancha para que él se quede muy solo. Creo que la función tanto de Carlos como la mía era a la hora de defender, es tratar de ayudarlo para que los espacios no sean grandes y ahí poder recuperar la pelota. Sí, yo creo que me voy sintiendo bien, de a poco voy sumando minutos y bueno, tratando de aprovechar cada oportunidad que tengo. Si bien es personalmente por vos lo que mostrás, ¿cuánto tiene que ver esto el nuevo técnico Ramón Díaz? No, creo que lo dije siempre que él trabajó mucho en tratar de que todos estemos bien, de sentirnos importantes y bueno, yo traté de la pretemporada mentalizarme, sabía que no había tenido un buen rendimiento quizá el semestre pasado y bueno, tratar de mejorar este semestre. Y creo que todo ha influido para bien. Del balance, por más me imagino de felicitarlos por el triunfo, ¿hubo alguna evaluación de Ramón? ¿Les dijo hoy brevemente? Sí, nada más felicitarnos y marcarnos que bueno, que este es el camino y que hay que seguir así, que no hay tiempo para relajarse. Porque ya tenemos otro partido el domingo muy importante que tenemos que tratar de seguir por este camino y sumar de a tres otra vez. ¿El esquema se sintieron cómodos? ¿Una nueva prueba, un nuevo esquema con otros jugadores? ¿Vuelve el enganche con Lanzini? Sí, sí creo que nos sentimos bien y bueno, eso es importante para el equipo, poder adaptarse a los distintos sistemas tácticos. Y bueno, es una demostración también para nosotros mismos de que podemos, que estamos bien, a pesar de los traspíes que tuvimos. Creo que el equipo está firme y bueno, ojalá que podamos seguir así. ¿Qué les pide Ramón o qué les pidió? Tenían dos delanteros, dos nueve. Se ve que bastante también con Newell les tocó a Banchoni y a Sánchez. Apenas pasaban el campo, digo, a veces se abusaba o se usaba mucho el centro. Sí, creo que esta vez no usamos tanto los centros, usamos más de apoyo a los nueve y creo que cumplieron también muy bien su función. Creo que aguantaron contra una defensa de Racing que es firme, que es dura, aguantaron y eso nos ayuda también a los volantes para la hora de crear juego. Creo que fue importante y el trabajo de todo el equipo, creo que en líneas generales fuimos muy parejos. Y el remate de afuera, a ustedes lo gustan, les pide Ramón, teniendo en cuenta que es una pelota nueva, hay muchos goles en este campeonato de pelota pateando desde afuera. Sí, sí, por ahí no es una característica natural de este equipo, pero sí intentamos a medida que tenemos los espacios ir pateando, porque sí, se puede lograr por ahí abrir un partido que resulta difícil o trabado con un remate desde afuera. ¿Qué se siente hoy que se confirma la operación del capitán del equipo de Treseguet? Algo que quizás seguramente en la cancha le va a doler. Sí, seguramente, porque es un referente para nosotros, es un jugador muy importante y bueno, tratar de apoyarlo y bueno, esperar a que se recupere lo antes posible, porque obviamente que para nosotros es un jugador muy importante. Hoy recién empieza la semana de entrenamientos, pero va a tocar un rival a Arsenal que siempre es duro y sobre todo en el Monumental que seguro se va a resguardar. Sí, sí, es un equipo duro que viene trabajando hace mucho tiempo, que sabe a lo que juega y lo que quiere, así que hay que estar bien atento y firme porque va a ser un partido muy duro. Preparados para la pelea de campeonato, siguen sumando, la idea es esa. Sí, nuestra idea es siempre estar lo más arriba posible y bueno, tratamos de domingo a domingo ir confirmándolo. A veces las cosas salen, otras no, pero creo que este es el camino y ojalá podamos terminar lo más arriba posible.